Hola viajeras y viajeros, hoy les voy a mostrar algunos lugares de la ciudad de Viena en Austria. El primer lugar que visitamos fue el Castillo de Chombrun, que también es conocido como el Versages Vienés. Junca al Castillo está el zoológico imperial, construido en 1752. Es el zoológico más antiguo del mundo. En ese mismo día visitamos el Museo de Historia del Arte. Fue una visita rápida porque ya estaba por cerrar, pero valió la pena. Es un lugar impresionante. ¡Suscríbete al canal! Dedicamos el segundo día al Palacio Hofburg, que es una zona muy grande que engloba varios museos, la Biblioteca Nacional y la Escuela de Equitación Española, que fue por donde empezamos nuestra visita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vas a Viena, pero no tienes tiempo o ganas de visitar a todos los apartamentos reales, te recomiendo ir al Museo Sisi, que en mi opinión es el más interesante y el más entretenido. Otra visita que me encantó fue a la Torre de la Catedral de San Esteban. De ahí se puede disfrutar hermosas vistas de la ciudad y ver de cerca los detalles de su techo. Hay un pequeño ascenso para ir hasta allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El último lugar que visitamos fue el Museo Albertina. La forma más económica que encontramos de visitar a todos estos lugares fue comprando el Viena Paz, que incluye también el transporte y una guía de todos estos lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!